1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 La canasta traiga, la canasta para ir ¿Qué tiene las orillas? Por el otro lado le queda mejor No, no, aplastada, aplastada No, no, acostada la alaca Eso, así, ya, hágame De una a la rillo Ya, ahora sí, de una ¡A la solitaria! ¡A la solitaria! ¡A la solitaria! ¡Rápido! ¡Apónale, cabrón! ¡Apónale, cabrón! ¡Apónale! ¡Qué mortina, damo! ¡Qué mortina, damo! ¡Gracias!